Bueno, creo que es el momento de comenzar, ahora que estamos todos, casi todos. Y lo primero es darles la bienvenida, las buenas tardes evidentemente, una tarde que dedican a hablar y a que hablemos sobre el poliamor, supongo que es lo que ha llamado la atención sobre la charla de esta tarde con Roy Galán y con María Ferraz. Y básicamente, bueno, en nombre de la Universidad de La Laguna y también del Ayuntamiento de La Laguna y del Cabildo de Tenerife que colaboran con esta charla, con esta iniciativa de charlar uno a uno, que es el caso de esta charla, pero también de otras que forman parte de un ciclo que lleva adelante con mucho esfuerzo además la unidad de igualdad de la Universidad de La Laguna. Así que yo creo que es el momento de hablar, de presentarles esta charla, pero de hablar exactamente de lo que esta tarde nos ha concentrado aquí. Lo que nos ha concentrado aquí es hablar del amor en su amplio espectro. Hemos puesto como prefijo el poliamor en los tiempos de la sociedad digital. Yo, sinceramente, el poliamor sé poco. Creo que mis compañeros de debate y de tertulia saben un poquito más. De la sociedad digital sé un poco más quizás y creo que va a ser el punto de salida, el punto de reflexión que vamos a traer esta tarde hasta esta mesa de trabajo. Así que yo les presento. La mayoría de ustedes les conoce, pero déjenme que, bueno, a mi izquierda tengo a María Ferraz. María Ferraz es trabajadora social de la Consejería de Educación, es profesora asociada del Grado de Trabajo Social, licenciada en Ciencias de la Información también, dos másteres y un programa de doctorada en estudios de género, es feminista y activista por pro derechos humanos, en especial en temas relacionados con la mujer y en temas LGTBI. Es bloguera, lleva mucho tiempo enredada en las redes sociales. Me ha dicho cuáles, búsquenla, porque aquí tenemos hoy la referencia para tuitear y además que hagan preguntas, porque vamos a estar pendientes de, si tienen alguna cuestión, que plantear a Roy Galán o a María Ferraz, que lo hagan con el hashtag que está a mi espalda. Y, bueno, antes que todo lo anterior, María me ha dicho que Cuenta es una mujer comprometida y está comprometida con la igualdad y con los buenos tratos. En la misma sintonía que Roy Galán. Lo tengo a mi derecha, Roy. Es licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna, escritor, feminista y activista también por los derechos LGTBI. Tiene tres libros publicados con Alfaguara, Irrepetible, La Ternura y Nadie Dentro de Ti. No lo sabe Pablo Casado, ¿verdad? En redes sociales dice que hace algo llamado La Revolución del Amor, quizás algo más que La Revolución del Amor porque tiene una, como se dice popularmente, una pegada, una llegada más que interesante. Y, bueno, con la intención dice que la emoción y la empatía ayuden a mejorar un poco las cosas. Yo creo que en eso estamos, en eso estamos esta tarde. Roy, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. María, buenas tardes. Yo creo que lo primero que corresponde, una vez hechas las presentaciones, nos conocemos casi todos, es hablar del entorno en el que nos estamos moviendo. Es un entorno paralelo pero que se cruza con lo físico y lo físico es lo offline, ¿no? Y es las tecnologías de la información y la comunicación y sobre todo esos nuevos espacios que se han abierto, espacios de comunicación y también de nueva apertura de relaciones. Sepan, tienen los perfiles de ambos, ¿los han apuntado ya? Sí, gracias. Bueno, pues tienen los perfiles de ambos para hacer una mención, para tuitear algo relacionado con el contenido de lo que vayan a decir y el hashtag que tienen que incluir, bueno, para que sepamos que estamos ahí, que estamos todos en una comunidad hablando exactamente de lo mismo hoy, que es el poliamor en la sociedad digital. Bueno, tenemos nuevos espacios. ¿Quién quiere abrir? Nuevos espacios digitales, nuevos espacios de relación, de relación con los demás que además nos llevan a tener nuevas experiencias fuera del ámbito físico o del offline. Yo creo que los espacios... Bueno, buenas tardes a todas y a todos y agradecer a la Unidad de Igualdad especialmente el que haya creado este espacio y los futuros espacios que vendrán para hablar de temas que yo creo que son importantes y que nos interesan a todas las personas que estamos aquí. Con respecto a los nuevos espacios de comunicación, que ya no son tan nuevos, ya llevan unos cuantos añitos las tecnologías de la información, de la comunicación y las redes sociales, yo creo que son unos elementos que tienen una grandísima potencialidad, que han sido muy satanizados también porque parece que se le echa la culpa ahora a las redes sociales de todo lo que pasa y yo creo que lo que pasa tiene que ver con las personas que estamos detrás de las redes. Yo creo que las redes son un espacio de comunicación y de encuentro y de activismo, es decir, tienen una grandísima potencialidad para el activismo. Quienes estamos en el movimiento feminista lo sabemos bien, como hemos organizado cosas solamente a través del Facebook. pero también quizás sacan lo peor de alguna gente y así se crean los haters, los trolls y todas estas cosas. Pero en el fondo las redes representan lo que la sociedad tiene, es decir, lo que hay detrás de las redes somos personas y esas personas tenemos una ideología, tenemos unas emociones que a lo mejor mal gestionadas y están impactando de formas muy favorables o muy desfavorables en algunos casos en el mundo virtual y en el mundo real, porque lo que pasa en las redes y las tecnologías tiene impacto en el mundo real. Bueno, Roy se mueve genial además en el mundo virtual, lo hace fantásticamente en las redes sociales. ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva? Esto es de hoy, los he piegado en el pie cambiado porque no querían hablar de eso porque además forma parte del espectro político, pero en fin, cualquiera que tenga redes sociales hoy habrá visto esta guagua, o autobús, como dicen en la península, por doquier, apareció esta mañana en la zona de ventas. Y esta guagua reivindica que no hay violencia machista, que hay violencia doméstica y además pone esa foto de Hitler para reivindicar esa ausencia que dicen que existe violencia machista. Estamos en la era del negacionismo. Me parece que si negamos mintiendo se ha arreglado todo. Sí, bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por venir. Con respecto a lo que dices, leía el otro día que realmente se está haciendo una política desde el resentimiento. Es decir, existe un movimiento como es el movimiento feminista, que en los últimos años está tan presente que ha hecho que de pronto todo aquello que te dice que estás haciendo algo mal te dirija directamente hacia el bar. Yo siempre pongo este ejemplo que es como, pues si tú estás en casa y te están diciendo es que esto está mal, esto está mal, esto está mal, tú qué haces, te vas al bar con tus amigotes y tus amigotes te dicen, no, tú tienes razón. Pues esto es ese bar, que lo único que hace es como confirmar lo que tú defiendes. En este caso, desde esa política del resentimiento o del propio odio, porque eso es odio, lo que pasa creo que hay una cuestión que es que los hombres tenemos que revisar nuestra masculinidad. Es decir, esto es un ejercicio de masculinidad muy importante. Y lo que sucede es que a las personas no nos gusta que nos digan que hacemos cosas malas, no nos gusta revisarnos. Existe una trampa mental y para mí esta guagua es una trampa mental que lo que hace es ser negacionista y negar la realidad. En ese sentido, lo que hacemos muchas personas para separarnos de aquello que nos desespejo es retirarnos. Por ejemplo, un ejemplo es cuando decimos que los hombres que violan son monstruos. Eso es un ejercicio de separación con el otro. Quiero decir, si la persona que viola es un monstruo, no es un hombre, no soy yo. Entonces, lo vinculo mentalmente a una alcantarilla que sale de un lugar oscuro, con un cuchillo a amenazarte, pero no lo vinculo dentro de la sociedad y me siento más tranquilo. Y también lo que hacemos es como separar el momento actual. Entonces, la gente con este posmachismo o esta posverdad, lo que decimos mucho es como que eso ya no sucede. Aquí. Y eso sucedió hace mucho tiempo. Entonces, todos estos coletazos de cosas que parecía que ya teníamos superadas. Porque da mucho miedo. Hoy yo veía esta foto y me la mandaban. Y lo que más me decían era, es un meme. Porque era como, no puede ser verdad. O sea, lo que había era como incredulidad que después de todo lo que se ha luchado y conseguido, pues que realmente sigan existiendo estas obscenidades. Porque esto es obsceno. Y además, con lo que comentas de esa política de resentimiento, lo de la posverdad, a mí hay términos de estos de los políticamente correctos y estos nuevos términos que me rechinan. Porque, es decir, es la política la mentira. O sea, hay una frase atribuida a Goebbels, al ministro de propaganda nazi, que decía, repite una mentira mil veces y se convertirá en verdad. Es decir, esa es la estrategia política de determinados grupos para denostar al feminismo. Es decir, eso de stop feminazi que está llegando, porque además la posverdad o la política de la mentira apela a la emoción. Es decir, las feministas son esas brujas perversas, malvadas, que queremos castrar a los hombres y estas cosas que todo el mundo sabe, ¿no? Que hacemos las feministas. Entonces, yo tengo un nivel de hartazgo ya de cuando veo estas cosas es como, por favor, otra vez no decir lo que tú dices. Es decir, llevamos décadas, llevamos siglos de articulación de un movimiento que lo que busca es trabajar por la igualdad, por construir un mundo igualitario, respetuoso, diverso, donde las relaciones afectivas, sexuales, entre mujeres y hombres se construían desde la horizontalidad, desde la reciprocidad, desde el respeto y desde el buen trato. Entonces, que tengamos que seguir argumentando y contraargumentando frente a esto, realmente agota, es agotador. ¿Y cómo está calando? Es decir, ¿qué procesos emocionales, qué procesos mentales, cognitivos están dando para que haya un montón de gente que se crea mentiras? Porque cada vez más... Es decir, yo me he encontrado discursos de asociaciones que están pidiendo el voto para determinados partidos ultraconservadores de los que no voy a hacer publicidad, como esta gente que los avala también. Entonces, ¿cómo se están creyendo las mentiras? ¿Y cómo desarticular eso? Porque el movimiento feminista es un movimiento fuerte y potente y articulado, como puede ser el movimiento también del colectivo LGBTI, como hay un montón de movimientos que están ahí y tienen una historia y una trayectoria y, sin embargo, parece que estamos partiendo de cero siempre. Es decir, partiendo de desmontar, de oye, mira, pero no, nosotros somos feminazis. Es como de, por favor, ya, qué hartazgo. Y es preocupante. Yo creo que por eso es tan importante el crear estos espacios y el reflexionar y el compartir para que esto se vaya extendiendo. Es decir, el crear pensamiento crítico y el que la gente sea capaz de analizar críticamente esto y no tragar lo que sale. Me pasó lo mismo que a ti. Es decir, cuando vi la primera foto dije, anda, los memes, no sé qué. Pero yo no daba crédito. O sea, no me creía que eso pudiera ser real después del antecedente con el tema de la transexualidad. Entonces, no sé, creo que hace falta toda una pedagogía feminista y una pedagogía crítica de fomentar el pensamiento crítico y el análisis crítico en la gente. Y eso está siendo cada vez más complicado porque, bueno, estuvimos en un mundo como... Globalizado. Sí, sí. Y donde la inmediatez, es decir, tenemos tal bombardeo de información, las que venimos del mundo periodístico, tal bombardeo y tal sobre información que no llegamos a contrarrestar todo y va calando. Es decir, los neomitos, todo lo que se construye en torno a la violencia, al feminismo y tal, están calando de una forma muy preocupante. Yo no creo que tenga oportunidad para hablar. Es la parte que me toca a mí más personalmente, que es la del periodismo. Yo ejerzo el periodismo. Me parece que tenemos una dificultad doble por los nuevos canales que se han abierto, que son los de las redes sociales y que cuesta combatir. Son muy rápidos desde el ámbito de los medios de comunicación convencionales. Ante una mentira, bueno, tú pones a tu gente a trabajar y te cuesta tiempo, te cuesta dinero, te cuesta personal y es complicadísimo. No es que sea pesimista, no puedo hacerlo tampoco con mi alumnado, hay parte de mi alumnado por aquí, pero sí que es cierto que cuesta trabajar esos conceptos en el ámbito de la información. Pero bueno, miremos atrás. Vamos a centrarnos en el tema que esta gente ha venido para que hablemos del amor. Y, por ejemplo, esos nuevos espacios donde nos movemos, esos nuevos espacios tienen que ver con entornos virtuales que son diferentes a los bares, a los lugares donde quedamos con los amigos, a los entornos de fiesta o de paseo, incluso en los entornos de medio ambiente, son las apps, por ejemplo. La telefonía móvil ha rumpido en nuestras vidas y ha entrado como un tsunami. Además, con apps donde podemos contactar, podemos ligar, creando perfiles. Buena parte de ellos anónimos. Tenemos un acceso directo desde la intimidad, desde el anonimato, que nos da la opción de conocer gente con gustos similares a los nuestros. Y que nos siempre sale bien. Yo siempre pienso que la verdad que me hubiera gustado empezar mi vida activa, afectivamente y sexualmente, lejos de todo esto. No sé hasta qué punto nos ha beneficiado a todos y a todas que conocer gente sea tan fácil. Porque cuando es tan fácil, también lo es obviarlo o dejarlo a un lado. Yo creo que, como decía antes María, la cuestión es la persona que está detrás del uso de esas aplicaciones. Siempre digo que en esos lugares no suele haber cuidado. Y al final parece que estamos reproduciendo todo el rato los comportamientos que teníamos en un patio de colegio. Queremos ser queridos y queridas porque eso es lo que queremos todos y todas. Y entonces nos estamos exponiendo una y otra vez para obtener el reconocimiento ajeno. Estas aplicaciones lo que hacen, o esta forma de contactar, lo que hace es potenciar eso al mil por mil y que el rechazo también sea aún mayor. Yo, por ejemplo, no las utilizo porque yo no soy una persona lo suficientemente compacta para aguantar determinados tipos de rechazo. Entonces, cuando yo he aceptado qué tipo de persona soy yo, ya sé que eso no me viene bien. No digo que usarlas esté mal, puede que haya gente que se maneje mucho mejor con gente que te bloquea o te deja de hablar o cosas un poco que a mí me duelen en mi interior. ¿Qué pasa? Que yo creo que lo que tenemos que poner de manifiesto y lo que yo intento hacer día a día cuando escribo en redes, como decías tú muy bien, Sonia, lo de las noticias, las fake news y esto, mi apuesta ha sido siempre porque aquella actualidad que yo quería remarcar se sintiera. Creo que es muy importante que las cosas se sientan para poder entenderlas. No es lo mismo contar algo de manera un poco aséptica o objetiva, que tiene que existir eso, pero también hay que hacer un trabajo porque las cosas emocionalmente tengan un impacto. Y creo que lo que falta en la vida en general y en las apps es cuidado. Tenemos que tratar con cuidado a la gente porque las personas no somos cosas. y al final la gente como que se alarma mucho cuando se hablan de cuestiones afectivas, de cuidado, de tacto, incluso de amor, aunque sea una tarde. Quiero decir, hay que reivindicar que aunque sea un polvo tiene que haber cuidado, que está muy bien, pero la gente vincula mucho el tema a un compromiso. O sea, la gente no quiere comprometerse ni tres horas. Y entonces, claro, ¿cómo vamos a generar así relaciones sanas o verdaderas con gente que nunca está aquí? Para mí eso es lo peor, que realmente hemos mercantilizado mucho el tema de los afectos. Y no es una cuestión de puritanismo, es una cuestión de que al final estamos tratando con personas. Y si olvidamos eso, eso va a tener una trascendencia en muchos otros aspectos de nuestras vidas, que no son solo el sexual o el afectivo de pareja. En cómo tratamos a las personas y a los animales nos define como sociedad. Donde además se reproducen estereotipos y actitudes de la vida offline. Entonces, si se fijan en la imagen que tienen justo en medio, hay dos teléfonos móviles, la actitud de uno y otro, de uno y otra. Hay un uno que prácticamente sale de la pantalla cuando se pone agresivo y la otra que está dentro de los márgenes de la pantalla. Sí. Yo, Alinóder me está comentando Roy, yo creo que, y de las aplicaciones, de, yo creo que tenemos que tener claro que son un medio y que tenemos que tener claro qué es lo que queremos. Es decir, ¿para qué quiero yo? ¿O qué quiero yo? Primero tengo que tener claro qué es lo que yo quiero. Si yo no sé lo que quiero, me puedo descargar 20.000 aplicaciones, iré buscando el reconocimiento. ¿Qué necesito? Reconocimiento, necesito amor, necesito un polvo, necesito, porque la mitad de, o sea, hay un montón de aplicaciones que la gente, que no vaya buscando amor. O sea, la gente que quiera follar, no hay menores, ¿verdad? Ya es tarde, María. Ya es tarde. Bueno, yo es que a veces soy muy mal hablada, lo siento. Y encima esto se está grabando, ¿verdad? En fin. Bueno, pues eso. La gente que quiera mantener relaciones sexuales pues va a utilizar unas determinadas aplicaciones. La gente que quiera encontrar a lo mejor una pareja más estable y demás, pues según hay otras aplicaciones. Yo he sido usuaria de aplicaciones. Yo he conocido, he mantenido relaciones afectivas y sexuales a través de aplicaciones de estas. Bueno, de estas, sí, algunas. Pero yo creo que lo importante es saber qué queremos y por qué y para qué. Y lo que decía Roy de los cuidados. Es decir, yo creo que en los tiempos de la sociedad líquida, que diría Bauman, el amor líquido. Es decir, esa fugacidad, esa inmediatez, esa necesidad de tener algo y de que me quieran, pero que me quieran ya. Y si no me quieran como yo quiero que me quieran. O si no respondes a lo que yo quiero, ya te dejo. Ya no hay compromiso, no hay vínculo. Es decir, yo creo que el análisis más profundo que podríamos hacer de todo esto pueden haber 20.000 medios. Yo creo que las apps o los medios que sean para encontrar una relación de cualquier tipo, pues perfecto. Pero realmente es eso. ¿Cómo construimos, cómo estamos construyendo y cómo estamos enseñando a las niñas, a los niños, a la gente joven, a construir vínculos, a vincularse, a cuidar? Entonces, yo en ese sentido sí creo que hay, quizás me estoy adelantando, pero sí me gustaría lanzar tres ideas para ver si podemos profundizar un poco más. Creo que la base de unas nuevas relaciones afectivas, igualitarias y respetuosas pasan por la ética de los cuidados, pasan por cuidar, pasan por recuperar, o sea, construir la cultura del buen trato. El buen trato como proyecto de vida. Hay un libro muy interesante de Finna Sanz que se llama así, El buen trato como proyecto de vida. Y luego entrenar a las criaturas y a las personas adultas, que a veces tampoco estamos entrenadas, en lo que es la competencia socioafectiva. Es decir, el desarrollo emocional, el desarrollo cognitivo y el desarrollo social en equilibrio. Es decir, podemos saber de muchas cosas, puede haber gente súper interesante ahora que estamos en un ámbito universitario, que sean ahí súper cocos y que su parte emocional esté absolutamente pobre, dañada, deteriorada y si esa parte no funciona, las relaciones y cómo construyes los vínculos con otras personas, pues vamos a generar daño o vamos a poner en riesgo a otras personas. Entonces, creo que esos ejes son fundamentales y creo que tenemos que recuperarlos desde el discurso, bueno, están en el discurso feminista, están en el discurso de la coeducación, pero sí creo que si está eso, da igual el medio que utilicemos, da igual que utilicemos tecnologías, da igual que estemos detrás de una pantalla, pero si en algún momento tenemos que salir de la pantalla, es decir, las relaciones, yo creo en las relaciones físicas, de abrazarnos, de tocarnos y de achucharnos, que la pantalla puede ser un medio, pues porque no siempre tienes la oportunidad de estar cerca de una persona, pero en algún momento hay que salir detrás de la pantalla y la gente tiene que saber cuando sale detrás de la pantalla quién es, cómo es, qué quiere y cómo lo quiere, y ahí está la clave, es decir, el tema de quiénes somos de la identidad y cómo reconocemos y cómo aceptamos y cómo cuidamos a la otra persona. Bueno, que además crea conflictos, esto de la inmediatez que antes no teníamos, quiero decir, en la vida offline o fuera del entorno virtual, como el hosting, no sé si lo conocen, es desaparecer para tu comunidad, para tu pareja, tu expareja, cuando te peleas con ella, desaparece, cierras los perfiles y te pierdes o lo ignoras, ¿no? Esos son conflictos que surgen precisamente en el entorno del mundo virtual, es más difícil en el físico, no estás más localizada. Sí, bueno, el hosting que no, que es bloquearte cuando no quieres saber nada de la otra persona, bueno, vuelve a ser una forma de violencia más, que al final muchas veces esa inmediatez o la de estar disponible todo el rato hace que sea mucho más sencillo, también dejar a la gente o pasar y creer que porque no está de cuerpo presente no existe, como esa falsa narración. Sí me gustaría ahondar en esto que decían, como de la desigualdad también a la hora de usar determinadas aplicaciones, y es algo que a mí me preocupa mucho que es, por ejemplo, el porno venganza, quiero decir, tampoco es igual utilizar una aplicación siendo hombre o mujer, porque la mujer siempre está, bueno, siempre puede ser que de pronto aquella persona, y normalmente un hombre, si tiene una, bueno, normalmente son hombres que las chicas les mandan fotos desnudas y luego utilizan eso para chantajear. De hecho, hace un par de años hubo un caso muy conocido en Italia que fue un futbolista, grabó a su novia en aquel momento, se llamaba Tiziana, la grabó y haciéndole una felación y cuando rompieron, pues él distribuyó ese vídeo por todo el equipo de fútbol y eso salió a todos lugares, de hecho se hacía burlas con una frase que decía Tiziana en el vídeo que era, me estás grabando, y se reían, se hicieron camisetas y Tiziana acabó suicidándose por culpa de esa actitud absolutamente machista. Entonces, al final, eso no es sino una representación más de cómo actuamos. Probablemente, no es que haya que tener cuidado, porque lo decimos siempre, en plan, no creo que las políticas de represión sean efectivas, no se trata de la calle es de las mujeres, las aplicaciones son de las mujeres y lo que hay que cambiar es hacer entender a las personas que eso no se puede hacer y eso no está bien. Pero sí es cierto que mujeres y hombres tenemos un acceso y un uso diferencial y un impacto diferencial en el uso de aplicaciones y con el tema de la pornovenganza o con el tema del sexting o del grooming, es decir, el impacto y el daño que ocasiona, es decir, cuando trabajamos en prevención, por ejemplo, yo que vengo de educación, cuando trabajamos en prevención de acoso en redes sociales, de prevención del sexting, del grooming, de todo este nuevo fenómeno, porque sí es cierto que han surgido a raíz de las redes sociales, fenómenos que antes no estaban. El sexting se supone que es una historia voluntaria, es decir, tú mandas una foto en bolas y al amor de tu vida, y yo siempre, cuando trabajamos con peques, decimos, oye, no manden fotos en bolas porque cuando el amor de tu vida se enfada y deja de ser el amor de tu vida, tu foto en bolas acaba viéndola todo el mundo. Y pese a eso, y pese a que sea un montón de prevención en los coles, en institutos y demás, pues, bueno, yo cada curso escolar tengo alguna niña sobre todo afectadísima porque su foto en bolas pues ha recorrido todo su barrio, todo su entorno y estas cosas, ¿no? Entonces, sí es cierto que hay un impacto diferencial y sí es cierto que hay, que por esa socialización desigual en función del género, pues, si un chico te dice mándame una foto en bolas para que, si no te dejo, es decir, esa presión, el cómo responder a la presión, tanto dentro como fuera de las redes sociales, sigue impactando de forma diferente para chicos y chicas, ¿no? Entonces, ahí sí que hay que trabajar estrategias, o sea, no represivas, pero sí de ciberseguridad o de prevención y de seguridad para controlar el tema de por qué necesitas exponer tu cuerpo, por qué necesitas, digamos, hacer pública tu intimidad, pues, el tema de nuestro cuerpo es nuestro y hay partes privadas del cuerpo que nos vamos enseñando por ahí y estas cosas, ¿no? y no por un tema de, esto lo digo sobre todo cuando trabajamos con peques, ¿vale? No, las personas adultas que hagan con su cuerpo lo que les dé la gana, ¿no? Pero cuando trabajamos con menores, estos fenómenos empiezan a darse desde la infancia y cada vez más desde más tempranas edades y cada vez más asistimos a un fenómeno también que tiene también un poco de forma colateral que ver con lo que estamos hablando que es la hipersexualización de la infancia, ¿no? Entonces, cada vez más nos estamos encontrando con situaciones de riesgo y de vulnerabilidad en peques muy preocupantes y no tienen estrategias y no saben cómo decir no, básicamente, es decir no y sobre todo las chicas porque el temor a perder a perder al chico que les reclama su atención y estas cosas pues es como que pesa más que tu capacidad o tu empoderamiento para hacer frente a esas situaciones, ¿no? Y se están dando situaciones realmente preocupantes, en ese sentido. Yo creo, sí, sí, completamente de acuerdo con eso, también creo que lo que habría que valorar, ¿no? Y profundizar es algo que a mí me interesa mucho y es el tema de la reputación, ¿no? Quiero decir, la reputación en este sentido de las mujeres, siempre el tema de los deseos de las mujeres, ¿no? De su sexualidad y de sus deseos es un arma arrojadiza, ¿no? Puesto que se juega con el hecho de que, bueno, de que realmente mostrar a una mujer teniendo sexo es algo negativo para su imagen pública, ¿no? Cuando para un hombre no lo es. Entonces, evidentemente, cuando son niños sí que hay que hacer esa cosa que dices tú muy bien, Mario. Pero ya cuando la gente es adulta lo que hay que cambiar es también mucho el hecho de cambiar esa cosa de la culpa, y el juzgarse para que realmente si eso sucediera no darle la importancia que se le da, ¿no? Cuando el objeto de la venganza es una mujer. Y porque nacemos las mujeres asexuadas. Parece que no tenemos derecho al deseo ni al placer, ¿no? Sí. Esta parece la combinación perfecta, Algoritmos más filtros, un poco de geolocalización y hemos ligado, más o menos, ¿no? La imagen de la derecha creo que además quienes son instagrameros o somos instagrameros nos senteremos no digo que lo hagamos pero identificados con la imagen, ¿no? Cambiamos mucho en el entorno virtual y lo adaptamos a los deseos de los de enfrente, los de enfrente que están al otro lado de la red y no los nuestros. Bueno, por eso esa imagen, El cuerpo de gimnasio y la cara un poquito mayor, ¿no? ¿Qué nos lleva? Pues a lo que decía María antes también, ¿no? Lo que vemos, lo que manejamos en perfiles los nuestros, en aplicaciones como Guapo y Guapa, la forma de presentarnos, ¿no? Esta es una vieja app, sobre todo, era para mujeres que compraban hombres, ¿no? Al peso. Tenías los cachas, los hijos de papá, los tatuados, fue súper polémica en su momento y luego tenemos la forma de presentarnos, ¿no? Los perfiles y lo que decía también Roy, el amor como producto, la mercantilización del amor, pero es que las chicas y los chicos nos presentamos y manejamos esas situaciones de forma diferente. Los chicos son tremendamente agresivos y las chicas, no es, hablo de la generalidad, las chicas buscamos el amor, el contacto, el cariño, los afectos, ¿no? Y los chicos van, digamos, que por el atajo. A mí me llama mucho la atención cómo, ahora por lo que decía Roy, de cómo se construye la inhibición del deseo sexual femenino y el activismo y la potencia sexual masculina, ¿no? Ellos son los activos y nosotras somos las pasivas, ¿no? Pero, curiosamente, ¿cómo sigue perviviendo ese estereotipo, ¿no? Es decir, nosotras de pasivas nada y tal, pero todavía, es decir, incluso vuelvo a la infancia, es decir, yo he tenido peques que me han dicho el curso pasado de, oh, señor, pero, ¿por qué seguimos siendo nosotras las putas? Y ellos son los guayos, ellos ligan con dos chicas o tres o cuatro y no pasa nada y nosotras ya, es decir, y eso sigue reproduciéndose una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces, con lo que con lo que se fue con lo que decía Sonia, de cómo se presentan ellos y cómo nos presentamos nosotras, a mí me sigue llamando poderosamente la atención, a mí no me ha pasado, sorprendentemente, pero tengo un montón de amigas a las que lo primero que le manda un tío en calidad de presentación son sus genitales, entonces, bueno, veo que hay gente que sonriendo, igual saben de lo que hablan, lo han recibido, lo han recibido, no lo han mandado, curiosamente, nosotras, a ver, no lo sé, puede que haya mujeres también que lo hagan, pero entre la gente que conozco y el imaginario y cómo se construye el imaginario de la sexualidad para las mujeres y para los hombres, pues normalmente ellos genitalizan más y nosotras somos más de corazones y de hacer otro tipo de presentaciones. Y vuelvo otra vez, que lo quería sacar, por si no lo digo, reviento, a lo que pasa con Peques, es decir, el imaginario que tenemos, que tienen ahora mismo, yo llevo haciendo prevención de violencias y talleres de educación afectiva y sexual desde hace muchos años, desde hace, prácticamente yo llevo 22 años en educación, pues de hace unos 20 años empezaba a hacer cositas puntuales y la última década de forma bastante continuada, se ha trabajado con cientos y cientos de criaturas de primaria y de secundaria, cada vez estamos bajando más las edades porque cada vez más la hipersexualización y la precocidad y la confusión que tienen las criaturas en la cabeza, entonces estamos haciendo cositas con quintos y sextos de primaria. Edades, 10, 11 años, ¿vale? 10, 11 años a quienes les pregunta ¿qué es para ti la sexualidad? O sea, que expresen con un dibujo que es la sexualidad, el 90% de los niños dibujan genitales y posturas y posturas sacadas del porno, la educación sexual ahora mismo de las criaturas está muy porno, no sé cómo se diría, muy pornográfica y ellas siguen dibujando corazones y es el tema además del romanticismo, de ese amor romántico ideal, ¿no? y eso se sigue repitiendo una y otra vez, una y otra vez, año tras año, año tras año, es decir, no hay cambios, no hay cambios significativos, es cierto que algunas chicas pero una minoría dibujan relaciones sexuales explícitas pero mayoritariamente sí que ha habido un cambio, sí que ha habido un cambio a peor, que es el tema del dibujar posturas sexuales explícitas sacadas del porno en los chicos fundamentalmente y eso es lo que y así se va construyendo el imaginario y la concepción de qué es la sexualidad de qué es la sexualidad y de qué son los afectos, ¿no? de cómo se tiene que construir una relación hablando de relaciones heteros, ¿vale? porque estoy un poco con el chip de las relaciones heteros. Sí, lo que sí que algo súper bonito que sí que ha habido un cambio significativo es que cada vez más chicos y chicas, niños y niñas representan relaciones de parejas del mismo sexo, hacen dibujos de dos chicas o de dos chicos que se quieren, que van de la mano y preguntan y explicitan que el amor, que la sexualidad puede ser tanto de dos chicos que se quieren, dos chicas que se quieren, entonces ahí sí ha habido un cambio significativo respecto a hace algunas décadas, pero con respecto al imaginario de cómo vive la sexualidad, sigue siendo absolutamente sexista, patriarcal y sobre todo con el acceso a por, eso es otro de los efectos colaterales más dañinos sobre todo para la infancia de las redes de las tecnologías del acceso a internet al porno en abierto que está impactando y está construyendo un ideal de un imaginario sexual bastante distorsionado de lo que es la realidad, yo siempre les digo a las criaturas que el porno es ciencia ficción, pero luego me miran diciendo ¿tú qué dices? no te enteras, el porno es guay, pero en el fondo están confundiendo la ciencia ficción con la realidad y luego esperan de las relaciones reales algo que no es, y no alcanza las expectativas y dicen ¿qué rollo? pero si en la peli aguantaba ahí veinti, no sé cuánto, dos horas. minutos de cronómetro. Sí. Ahora le preguntaremos a la experta pero quiero preguntarle a Roy, ¿tú con los más pequeños les hablarías naturalmente del sexo para crear un espíritu crítico cuando se enfrenten a ese consumo que no, bueno, existen los controles parentales pero no todo el mundo los utiliza, ese consumo de pornografía en internet que está demostradísimo que es un consumo que está haciendo dentro de la población infantos-gueril ¿tú harías eso con los más pequeños? Sí, claro. Los coles, quiero decir. Sí, sí, absolutamente. De hecho, acabo de estar hace poco en una chocho charla que las hace ¿en una? Chocho charla que, bueno, la hace la psicowoman y vino aquí a Tenerife y fue maravilloso porque habló durante casi una hora y media de, entre otras cosas, de la anatomía de la vulva, de muchísimas cosas y mi reflexión final fue, madre mía, qué ignorantes somos, qué bien les ha venido lo ignorantes que somos con nuestros cuerpos, nuestros fluidos, la sexualidad. Al final, lo que decía María es verdad, yo siempre digo, todos nos dicen que alguien no existe, para no tener miedo, pero nadie nos dice que el porno es mentira y entonces al final lo que hace la pornografía es dar por supuesto al otro, dar por supuesto que las fantasías o los deseos se producen todos de la misma manera, sin hablar con la gente. Entonces, creo que lo que es fundamental ahí es decirle a la gente a cualquier edad, porque también existe esa cosa, siempre ha sido como un tabú el tema de la sexualidad, porque parece que si tú dices algo le estás dando a la gente ideas, como si la vida no existiera en las cosas y no van a existir porque tú lo digas. Entonces, decirle a la gente que eso es mentira, que ya no entro en la industria del porno, porque no, pero entro en sí en la pornografía como consumo de fantasía, pues bien, pero decirle que eso es una fantasía, que las mujeres ven porno también, que se masturban también y que cuando lleguen a tener una relación sexual, lo que menos tienen que pensar es en el porno, ¿no? El porno es algo casi solitario, compartido a veces, pero que no tiene que ver nada con la interacción humana, ¿no? En ese sentido. ¿Y por qué no decirlo desde el principio? Si nos dicen que alguien no existe, pues decirles que el porno no es verdad y que al final eso lo que genera es mucha gente con situaciones de violencia en la intimidad, porque nadie nos prepara para la intimidad, salimos ahí de casa con los brazos abiertos en plan ¡Ay, qué bien! Por fin a tomar por culo mi madre, mi padre, todo y esto me voy a hacer adulto ahí, ¿no? Me voy a hacer adulto follando, me voy a hacer adulto enamorándome a saco, me voy a hacer y claro, eso lo que hace es destruirnos un poco si nos enseñamos primero un poco de honestidad y verdad si tampoco Hay una niña me dijo el año pasado de quinto o sexto de, jo, ¿por qué nuestros padres no nos hablan de estas cosas? Entonces, yo creo que evidentemente lo que le preguntaba a Roy, voy a meter base también, creo que hay que hablar, creo que hay que hablar, pero graduándolo según edad, es decir, yo no hablo ni infantil de porno evidentemente, pero sí creo que hay una serie de contenidos básicos desde infantil, el conocimiento del cuerpo, el identificar todas las partes del cuerpo, el reconocer y el valorar todas las partes, no obviar la zona genital porque parece que las criaturas tienen ojo, nariz, boca, brazos, piernas y ahí hay un vacío, un agujero de gusano ahí que no existe, ¿no? Entonces, esa parte, sobre todo, todo el trabajo emocional de que identifiquen qué caricias les gusta, qué caricias no les gustan, de que sepan que tienen derecho a que no se les obliga a dar un besito al Tito o Pepe porque no les apetece en ese momento, es decir, que no se puede obligar a querer, que no se puede obligar a besar, abrazar a una persona si no te apetece, que las criaturas son criaturas con identidad propia, con necesidades, con deseos, no eróticos, porque la erótica surge un poco más tarde, pero sí hay una serie de contenidos que hay que graduar y es el gran déficit de la educación, de la educación reglada, de la educación en las familias y sigue siendo el gran tema tabú desde, a ver, era mi generación, yo tengo 50 años, pero es que 50 años después no podemos seguir permitiéndonos el lujo de que las criaturas sigan creciendo sin valorar el contacto físico, los abrazos, las caricias, sin identificar, sin saber lo que me hace sentir bien, lo que me hace sentir mal. Yo trabajo talleres de buenos tratos, en los talleres de buenos tratos justamente trabajamos eso, es cómo identificar lo que nos hace, cómo sé cuando alguien me trata bien y cómo sé cuando alguien me trata mal. Y es curioso cómo las criaturas tienen más facilidad para identificar el maltrato que el buen trato. Siempre te dicen, ah sí, tratar mal, pegar, insultar, no sé qué, se lo dicen de entrada y cuando, de hecho yo siempre les pregunto primero el buen trato antes que el maltrato y el buen trato se ven como diciendo bueno pues que sí, que me quieran y que me traten bien. Y yo, sí, que te traten bien, pero ¿qué es tratar bien? Porque estás respondiendo con lo mismo que te acabo de preguntar. Y les cuesta más identificar buen trato porque no estamos acostumbrados, acostumbrados, se está normalizando mucho la violencia y no estamos acostumbrados y acostumbrados al buen trato. Ponemos en práctica más saludarte con una colleja que el saludarte con un abrazo, una actitud más de ternura, de afecto. Y eso creo que en una gradación de contenidos hay que trabajarlo pues desde antes de la etapa infantil incluso, o sea, desde la escuela infantil de 0 a 3 años hasta la universidad. Bueno, después de la guagua famosa de hacer un repaso por el culto al cuerpo, a la imagen, con el tema de los selfies y demás, hablamos del poliamor, es decir, de las distintas formas de amar. Estoy echando una revisión de los tweets y de 10 los que estén transmitiendo en directo la charla, pero no hay ninguna pregunta, digo, por si les surge que la hagan, que la pueden formular a través de los tweets que yo se la hago a María o a Roy, que estarán encantados de responder. Cualquier historia que surja, bueno, si quieren, ponen después entre paréntesis, no digas mi perfil, vale, pues no lo digo. Estas nuevas formas de amar con las que nos encontramos que además están en esos escenarios virtuales, se ha normalizado, se ha normalizado, digo, de cara al resto de la sociedad el poliamor, por ejemplo, que es una forma de amar, de amarse entre muchas personas con un consentimiento explícito por parte de quienes componen esa comunidad, porque ella no es una pareja, se extralimita a lo que es una pareja. Depende de lo que entiendas por normalizar, yo es que había el término normal, quién define lo que es normal y lo que no es normal. Yo creo que se ha puesto de moda, antes hablábamos de eso, del poliamor es un término más de moda, que tampoco es nuevo, es decir, yo creo que relaciones poliamorosas, quizás ahora lo que hablábamos antes, que se ha puesto más sobre la mesa el tema de los pactos, de la negociación, de explicitar lo que quiero y lo que no quiero y esa tendría que ser la base de cualquier relación, sea amorosa o poliamorosa o las 20.000 diversidades más de formas de amar, de construir relaciones y vínculos afectivos, es decir, el negociar y el pactar. Y ahí sí, volvemos a la socialización diferencial de género, las mujeres no estamos entrenadas y no estamos socializadas para negociar y para pactar de la misma manera en un plano de igualdad en relaciones heteros. Ahí recomiendo, paréntesis, aquí como también hay alumnado mío por aquí, recomiendo que lean a Clara Coria un libro fantástico que tiene que se llama Las negociaciones nuestras de cada día para el tema de la negociación, es decir, de cómo nos han construido, nuestra identidad se ha construido de forma que tendemos más a ceder para evitar el conflicto, a no conflictuar y a ceder, ellos a imponer, nosotras cedemos y la negociación en un plano de igualdad es más difícil por esa socialización diferencial y por esas relaciones desiguales de poder que se han construido entre mujeres y hombres, con lo cual a mí hay cosas, yo reconozco que no soy una experta en poliamor, es decir, en amor, en afectos, en buen trato, vale, ahí puedo, pero hay dudas, a mí me surgen muchas dudas con este tema, ¿no? Una de las dudas que me surge es que el poliamor no se convierta en una especie de privilegios para algunos y daños y daños para otras y eso lo vuelvo a lanzar con esa dificultad para negociar. Entonces, si no tenemos la misma capacidad de negociación, de hablar, de pactar y las mujeres históricamente no hemos sido sujetas de pacto, las mujeres históricamente no hemos sido sujetas de derechos. Entonces, la concesión de ciudadanía de que yo tengo derechos, soy ciudadana y tengo una serie de derechos y los negocio y los pacto y los hablo y pongo sobre la mesa y discuto si hace falta decir y conflictuamos porque una cosa es el conflicto y otra es la violencia, pero podemos conflictuar y llegar a acuerdos. Esa es una de mis cuestionamientos con el tema del poliamor, ¿no? ¿Qué capacidad si estamos realmente negociando en un plano de nivelado de igualdad? Porque en situaciones de desigualdad no se puede negociar ni se puede mediar como en los coles no podemos mediar en determinadas situaciones, en violencia de género no se puede mediar. Pues en situaciones de desigualdad es difícil negociar. Entonces, ya digo que es una duda, es una duda que a lo mejor podemos debatir, podemos comentar a alguien que lo tenga más claro porque yo ahí tengo dudas, ¿no? Y tengo dudas en relaciones heteros y también en relaciones de personas del mismo sexo se pueden dar desigualdades evidentemente y se dan, pero las relaciones cuando influyen en los condicionamientos de género... No sé, le lanzo la pelota a Roy porque yo estoy... Yo te voy a generar más dudas que certidumbre. Están empezando a llegar algunas preguntas. Decía Gabriel García Márquez que se puede estar enamorado de varias personas a la vez sin traicionar a ninguna. No sé si dio el esquema como seguir esa fórmula para no traicionar a nadie. Supongo que es en el marco de esta historia del poliamor que estamos contando. Pero, bueno, un ratito antes de empezar lo hablaba justo con María. Dice, estamos tratando el poliamor en la sociedad digital. Dice un usuario de las redes que andan por aquí. ¿Creéis que ese tipo de amor existiría fuera de las redes sociales y de Internet? Pues claro. Sí. Sí, sí. Todo lo que existe dentro existe. Sí, que sí existiría. Claro, claro, sí. Yo, bueno, con respecto a esto, ayer tuve una conversación muy bonita con una chica que vino a verme a la firma de libros que estuve en Gran Canaria y era una chica muy jovencita, pues tendría 24 años o 23 y me dijo, oye, Roy, muchas gracias por este texto en el que hablabas del consenso y del pacto dentro de la pareja para negociarlo todo porque yo estoy con mi novio, con mi primer novio y llevo, pues igual llevaba seis años o así y yo siento que me estoy perdiendo partes de mi vida, ¿no? Y lo he hablado con él y leímos los dos el texto en la cama, dijimos, qué bien, y me dijo él, pues cuando tú quieras y estés preparada yo estoy completamente dispuesto a que experimentes y vivas, ¿no? Entonces, creo que realmente nos hemos encontrado pues las personas, siempre ha existido, pero nos hemos encontrado de pronto con otras formas de relacionarnos que no tienen que ver con la monogamia exclusivamente como única forma de afecto. Según mi experiencia propia que yo he tenido relaciones cerradas, abierta, tuve una, yo lo hablo ya en primera persona porque me gusta hablarlo para decir como hace diez años pues tuve una pareja que me dijo, no, nos vamos a enrollar con otra gente y yo dije, sí, 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 yo me hice el moderno y dije, claro, claro, cómo no. Claro, ¿no? Bueno, pues sí, genial, porque, bueno, evidentemente era porque yo estaba cediendo, yo no quería perder a esa persona y, bueno, ese chico pues se enrollaba con gente que lo habíamos hablado, ¿no? Y yo no me enrollaba con nadie y todo estaba muy bien porque yo era muy moderno y yo lo aceptaba todo y yo era súper respetuoso con toda la, pero salió muy mal y yo lo pasé realmente mal porque yo no estaba preparado para eso. Con el tiempo me di cuenta que era que no me cuidaban. Entonces, lo que pasaba era que había un, pues eso, no cuidaba la relación porque si yo me hubiera sentido cuidado, ¿no? Eso no hubiera pasado. Por ejemplo, en la actualidad yo ahora tengo una relación con un chico que está casado, ¿no? Y entonces yo tengo una relación monógama con él y él tiene una relación poliamorosa con los dos. entonces en cada una de esas relaciones uno se encuentra donde mejor se encuentre. Si tú me hubieras dicho hace cinco años en plan, oye, tú tendrías este tipo de relación que va en la vida porque yo soy el único, soy el rey del mambo, ¿no? Tú me tienes que querer solo a mí, me tienes que respetar solo a mí, ¿qué va a ser eso de que tú quieras a más gente? Entonces, vino la vida, ¿no? Te pones situaciones delante y tú decides en la situación concreta cómo te sientes. O sea, yo en este momento creo que para establecer relaciones monógamas, poliamorosas, monógamas abiertas, ¿no? Bueno, abiertas solo de sexo o de amor, lo que es necesario es cuidado y honestidad. Y ya está. Sí, total, ¿para qué vas a tener una relación monógama si te están mintiendo todo el rato, ¿no? De lo que se supone es que tú quieras a la persona que tienes al lado y quieras a esa persona con sus deseos, sus defectos, sus virtudes, sus incoherencias y si esa persona lo que necesita o lo que le surge, ¿no? Son otras cosas, pues, no es ni siquiera aceptar, es querer a esa persona y si yo no puedo vivirlo, pues, no es la persona con la que tengo que estar. Hay muchas personas en el mundo, ¿no? Sobre todo porque yo creo que es importante el darnos cuenta de cómo nos sentimos. O sea, cualquier relación es estupenda y maravillosa mientras no nos ponga en riesgo, mientras no nos dañe, mientras no nos genere malestar. Es decir, una vez que te genera malestar o algo que te chirre, o sea, yo creo que esa intuición, esa sensación interna de uy, esto no me gusta, no me está haciendo sentir bien, eso hay que explicitarlo y hablarlo. Oye, pues mira, no se trata de decir ah, ya, rompemos, no, oye, si tenemos un proyecto, una relación, tal, pues míralo, pero hay que explicitarlo y hay muchas cosas que no se explicitan. La gente, no hablamos, o bueno, yo sí, porque hablo por los codos, pero hay mucha gente que no habla, que no pone sobre la mesa sus sentimientos, porque no estamos educados y educadas para hablar de emociones. Entonces, y eso nos pone en riesgo y no, quizás las mujeres, por eso es ese tópico que dice, bueno, los hombres son de Marte las mujeres de Venus, no sé qué, o no hay quien nos entiende y todas estas cosas que nos dicen, esos estereotipos que recaen sobre nosotras. Nosotras sí estamos más entrenadas en la parte emocional, pero los chicos, desde pequeños, los niños no lloran, los niños tienen que ser fuertes y todas estas cosas y se les castra la parte emocional. Entonces, cuando vamos a poner en común emociones, a lo mejor yo sí puedo, bueno, yo digo yo, bueno, y cualquier, otras mujeres, poner sobre la mesa, oye, me estoy sintiendo así, esto no me gusta, no sé qué, le damos 20.000 vueltas a la cosa y él, ¿te complicas la vida de mala manera o eres demasiado complicada? A mí es que últimamente me han dicho que soy muy complicada. Entonces, yo soy una mujer muy compleja y muy complicada y, pero no, yo creo que es que hay que explicitar cosas porque si nos vamos tragando y callando y callando, el postergar, el no decir, el no hablar, genera mal rollo y genera rencores y genera un deterioro en esa relación. Entonces, creo que la clave es eso, de nada que detectemos que algo nos hace sentir mal, hablarlo. Sí, sobre todo, no es tan complicado. Saber que pueden existir los celos en otro tipo de relaciones, que no pasa nada, que no se trata de que porque tengas otro tipo de relación no monógama, o lo que sea, que no pueden existir determinadas cosas que existen también en la propia monogamia. Eso lo dice muy bien Brigitte Basayo, que si quieren leerla se los recomiendo mucho porque ella realmente habla de su fango, de sus incoherencias como mujer, poliamorosa y lo que dice es verdad, es hablar y explicitarlo, porque muchas veces en nuestras relaciones o por lo menos yo me he encontrado con un tipo de hombre muy misterioso, muy silencioso, muy callado, que yo he identificado como alguien genuino y que yo iba a rescatar, a salvar y decía que bien porque ahí puedo ahondar y yo te veo, veo el niño que eres, te voy a salvar y yo sé que tú sabes pintar, aunque no hayas pintado nunca, pero tú vas a pintar y al final porque no hay que salvar a nadie en ese sentido y eso lo aprendes a través de chocarte y de las relaciones y sobre todo lo que dices tú que al final en esa a veces desigualdad que existe entre lo que nos han enseñado a expresarnos o no, a reprimirnos o no, pues tampoco confundir que aquellos hombres normalmente que han socializado desde la negación de sus emociones pues tampoco es responsabilidad de las otras personas que estamos al lado ni salvarles ni entenderles ni tu madre no te daba teta y por eso ahora pues yo que sé no me hablas, en ese sentido de que para sanar muchas veces hay que hablar y exigir que la otra persona también se comunique y que no te hagan sentir como una histérica o como una loca loco o como una persona que se come mucho la cabeza porque evidentemente de hecho el tema una pregunta solo breve el tema de salvar a la gente tiene mucho que ver con uno de los mitos del amor lo puede todo el amor te salvará y todas estas cosas y las mujeres estamos más socializadas para maternalizar las relaciones para cuidar para salvar y yo y él cambiará y el amor lo cambiará no, no la gente no cambia si no quiere cambiar el amor no cambia nada el amor es un sentimiento súper maravilloso y súper potente y muy transformador si la gente quiere transformarse ella misma por el amor por sí solo no bueno lo he dicho sutilmente María ni una sola vez hemos dicho el amor romántico ni lo hemos deconstruido ni lo hemos intentado ¿querés hacer una pregunta? sí, ya voy ya voy voy rápido ah, que que no no, no había pregunta había una transmisión en directo del acto que me encantó que era como muy periodística chicos periodistas pero pero no había pregunta acaban de salir unas cuantas pero no sé si están las de ustedes entre ellas no sé cuánto tiempo nos queda porque pregunté cuando empezamos pero no cuando terminábamos puede ser digo porque van en esa línea ambos puede ser pregunta alguien de la sala que estemos obviando que muchas veces la mayor crueldad y las mayores exigencias nos vienen de las propias mujeres que somos nosotras las que damos pie a los hombres a tratarnos como nos trataron por ser aceptadas por ese sector masculino y dice ella pregunto ay ese discurso es un poco peligroso a ver todas y todos estamos socializados en un sistema patriarcal y qué pasa con el patriarcado que es un sistema de dominación y subordinación y un sistema que crea relaciones desiguales de poder y que nos construye una identidad en la que se nos asigna y se nos dice por el hecho de ser mujer tienes que ser de esta determinada manera por el hecho de ser hombre tienes que ser de esta determinada manera además desde un modelo heteronormativo es decir donde otras orientaciones sexuales pues no son admitidas en el modelo patriarcal entonces el culpar o el atribuir a las mujeres determinadas cosas es un poco perverso porque estamos inmersas en todas y todos en el mismo sistema entonces pues claro que vamos a ver yo creo que todas las personas mujeres y hombres tenemos necesidad de afectos de aceptación de reconocimiento pero el poner el foco solamente en nosotras yo no lo veo yo lo veo yo veo cuestiones que pueden ser individuales personales de trabajo personal pero creo que hay que poner el foco también en la estructura y en el sistema en el que estamos y en cómo romper y deconstruirnos personalmente pero también colectivamente de hecho creo que tiene que ser un proceso paralelo es decir hay a lo mejor líneas teóricas de trabajo que ponen el foco solamente en la persona y en el todo esto de la positividad muchas líneas new age muchas corrientes alternativas de todo está en ti y tú puedes cambiar y todo y obvia la estructura desigual de poder y de vale sí yo quiero cambiar pero es que el sistema entonces creo que tiene que haber un equilibrio en no perder de vista ambos escenarios y ambas situaciones el sistema que nos influye a hombres y a mujeres y luego pues bueno el cómo nos construimos nuestras propias identidades pero creo que hay elementos comunes en la construcción de identidades de mujeres y hombres y que luego ya hay especificidades porque cada persona es diferente evidentemente todas las personas somos diferentes y las propias mujeres tenemos diferencias intragénero y los hombres tienen diferencias intragénero luego tenemos diferencias intergénero pero que partiendo de todo ya se me fue la pregunta no sé si estoy contestando la pregunta pero creo que a mí me preocupa mucho cuando hay discursos de las madres son las que educan y las madres son las que tienen es decir las mujeres son no aquí todos y todas tenemos responsabilidad y creo que hombres y mujeres tenemos que ser responsables y sobre todo creo que ahora mismo hay un reto en el tema de los hombres los hombres se tienen que trabajar un nuevo modelo de ser hombre un nuevo modelo de ser de afectos nuevos modelos amorosos nuevos modelos de relaciones amorosas afectivas y sexuales y ahora mismo nosotros llevamos décadas trabajándonos desde lo antes lo comentábamos con lo del no sé si contigo contigo lo de la la segunda lado del movimiento feminista y toda la la revolución sexual la liberación sexual es decir hay un montón de espacios que hemos creado las mujeres para analizarnos para conocer nuestros cuerpos para desde pues de eso desde la década 270 con el colectivo de salud de mujeres de Boston por ejemplo que supone un hito y todos los grupos de autoconciencia feministas y demás ellos están en proceso pero sigue siendo absolutamente minoritario entonces yo creo que es una responsabilidad compartida pero ahora mismo los hombres tienen que tirar más del carro que nosotras ya nos estamos deconstruyendo y nos estamos analizando bastante ¿y qué hay de los celos? pregunta están interrelacionadas ¿creen que es justo que usen el poliamol para poder curar y arreglar los celos? eso no sé si me he ubicado en la pregunta y en la situación que plantea ¿y cómo gestionamos los celos ante el poliamor? parece que es una preocupación igual se piensa que somos expertos en poliamor pues bueno yo tampoco soy pero bueno que pues yo lo gestionaría pues igual que lo gestionas en cualquier otro tipo de relación ¿no? evidentemente decir que no sientes ¿no? que no sientes ningún tipo de celos pues es como vivir en Narnia o sea hay que también asumir que somos personas atravesadas por por cosas ¿no? por emociones por por todo y aceptarlo y sobre todo verbalizarlo sin más no creo que que el poliamor se haga para evitar los celos o sea mi experiencia personal es que yo al partir de una relación en la que sé que otra persona tiene una relación afectiva con otro ya ese miedo que siempre tuve yo ¿no? a que me pusieran los cuernos pues desaparece porque el término poner los cuernos ya no existe entonces en esa quizás poner los cuernos en ese tipo de relación sea otra cosa que no tiene que ver con el sexo ¿no? sino puede ser por ejemplo no mandarte un mensaje un día cuando siempre lo hace o quiero decir en esas ¿no? en esas pautas en las que se establezca lo único es hablarlo sin más decir oye es que en este caso me ha molestado ¿no? me ha molestado más o menos que otras veces sí porque pues igual es que yo estoy más inseguro ¿no? y hablar de las inseguridades porque todos y todas tenemos inseguridades o de pronto en un momento dado no me viene bien ese tipo de relación porque ya veo que no que me está perjudicando o me viene bien o sea que yo creo que al final hablar de de fórmulas milagrosas es también pues un poco engañoso y un poco soberbio porque lo que tienes que hacer es bajar al cuerpo plantearte qué tipo de relaciones quieres vivir y vivirlas y desde ahí tomar las decisiones que tú que tú sientas sin más no sé si una pregunta dice alguien que está en la sala pero a mí me gustaría plantear que a veces al rechazar el amor romántico y plantear otras formas de amar caemos en el amor líquido que decía Bauman no igual de tóxico y de patriarcal ese amor líquido es panota vale a mí es que voy a voy a nombrar a una mujer muy importante en mi vida de la que yo he aprendido mucho que es Lourdes Bravo que es una sexóloga fantástica y mi alumnado la disfruterá dentro de un par de meses en un seminario que tenemos una de las cosas que he aprendido de Lourdes es que el amor no debería tener apellidos o el amor no debe tener apellidos es decir términos como a mí me chirrían lo que decía antes con lo de lo políticamente correcto y tal a la hora de hablar de relaciones tóxicas el amor romántico o sea el ponerle apellidos el amor es el amor y lo que no es amor o sea el romanticismo es decir hay una cosa que no confundamos porque sobre todo con gente joven en institutos y tal pasa ¿no? de pero Joséño entonces no podemos hacer una cena romántica ahí con las velas y tal claro claro que se puede hacer una cena romántica con velas cuando hablamos de amor romántico que ya les digo que no es que a mí me gusta hablar de amor y luego de cosas varias que no son amor es decir porque eso lo otro no es amor por eso digo que el amor no debería tener apellidos porque es que lo otro no es amor ese concepto de amor romántico que se ha acuñado también para para identificar prácticas que son que son dañinas que nos ponen en riesgo ese ideal de la media naranja el amor lo puede todo lo del príncipe azul en fin todas estas cosas que comentábamos antes yo creo que repite la pregunta no sé si es una pregunta pero a mí me gustaría plantear que a veces al rechazar el amor romántico y plantear otras formas de amar caemos en el amor líquido que decía Baumann ¿no es igual de tóxico de patriarcal? no el amor líquido el amor líquido que plantea Baumann yo creo que tampoco es es decir el amor no tiene que insisto hay que quitarle esos apellidos es decir el amor es el amor punto lo demás son otras cosas es decir esa fugacidad de los vínculos que plantea Baumann claro que también es perjudicial vamos para mí para mí cada cual esto es una opinión subjetiva pero para mí también es igual de perjudicial que es ideal del amor romántico es decir cualquier cosa que se salga de la no consolidación de vínculos seguros de respetuosos es decir cualquier cosa que se salga de ahí para mí es otra cosa para mí es violencia para mí es maltrato para mí ya les digo que a mis relaciones tóxicas no me gusta porque estamos encubriendo tras el término relaciones tóxicas situaciones de violencia directamente entonces el amor es respeto el amor es libertad el amor es vínculos seguros el amor es igualdad el amor es un montón de cosas y todo lo que se salga de ahí no es amor entonces esa es un poco mi idea y el amor puede ser poliamoroso monoamoroso puede ser puede tener diferentes manifestaciones pero siempre con un eje transversal que es esa seguridad ese respeto esa libertad esa igualdad esa reciprocidad todo eso que oscilamos es decir si nos vamos del amor romántico al amor es que yo no creo que sean creo que no son términos comparables lo que se ha construido alrededor del amor romántico como ese amor que todo lo puede que te salvará que es complementario y no compatible creo que hay son términos diferentes la compatibilidad entre las personas y la complementariedad no somos mitades somos seres completos es decir todas esas ideas equivocadas que se han construido en torno al amor romántico no sé si se pueden extrapolar de la misma manera el concepto de amor líquido es decir no sé si me estoy enrollando es decir Bauman plantea que en esta sociedad que vamos tan rápido de consumo de mercantilización y demás lo que plantea es que el amor no se está lo que decía antes en un momento dado que comentaba Roy el miedo al compromiso es decir la gente no nos comprometemos no afianzamos vínculos sino vamos a en plan rápido en plan de quiéreme ya y quiéreme ya y si no pues me voy a entonces eso es otra cosa que puede puede entrar también puede tener relaciones puede transversalizar con el amor romántico pero creo que son que no es pasar de uno a otro no sé si me estoy explicando creo que no sé si la persona que lo preguntó se está enterando ¿te ha quedado claro? tú levanta la mano ¿ha quedado claro? me estoy enrollando demasiado hay cuestiones que se plantean que son curiosas que son interesantes yo estoy aprendiendo un montón esta tarde así que voy a hacer el planteamiento de la cuestión que dice que si el porno es machista ¿por qué se reivindica que la mujer lo vea? bueno el porno se hace con un sesgo y una perspectiva machista el porno en sí no debe ser machista el porno el porno elaborado para hombre y para consumo de señores y señoros hay una corriente de porno feminista bueno eso también es otro elemento para la polémica el porno tradicional ¿por qué es machista? porque plantea unas relaciones absolutamente desiguales entre mujeres y hombres donde no hay comunicación donde bueno yo no sé si aquí han visto mucho porno yo me chupé una cantidad de porno impresionante hace 19 años cuando estaba en el programa Canario para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres tuve una sobredosis de porno en esa época para ver algunas cosas y luego otro análisis de porno cuando estaba trabajando en un curso sobre sexualidad para jóvenes y no sé qué otra historia ahí tuve otra dosis de porno y dije ya ya o sea la pauta era relación coital una y otra vez una y otra vez eyaculación de la cara de la mujer porque parece que si no eyaculas de la cara de la mujer es como que no no entonces es un imaginario es una construcción de cómo tiene que ser una relación sexual muy patriarcal muy o sea no es una relación horizontal afectiva igualitaria donde ambos hablan donde tienen no es sexo y es sexo de una determinada manera entonces hay otras hay de hecho hay mujeres que están rodando y están haciendo lo que ellas plantean como una alternativa al porno tradicional que lo han denominado porno feminista yo no lo he visto sinceramente no puedo opinar pero no sé a mí me parece que se pueden tener otras digamos visiones del porno diferentes a la a la machista de la patriarcal sí porque no yo creo que lo que pregunto ahora si por qué reivindicamos no reivindicamos pero porque se pide entonces que la mujer lo vea es que yo habré dicho antes algo de eso pero lo que yo quería decir es que pues por si te pones cachonda da igual hay que reivindicar también los espacios libres de la fantasía quiero decir que al final evidentemente todo está transitado por el machismo pero también donde una persona encuentra su placer eso es un lugar privadísimo entonces en ese sentido claro que yo no quería entrar ni en la industria pornográfica ni cómo está concebido la pornografía sino quería hablar o sea lo que yo quería decir es que que las mujeres también pueden sentir excitación viendo porno creado por hombres con esa visión en algún momento y en otros no pero sobre todo que no se culparan ni se juzgaran por eso porque si de pronto muchas veces entra la contradicción en esa sobre todo supongo en mujeres que están como concienciadas con el feminismo o en mis amigas que dicen claro es que ahora yo no puedo decir que venga un tío y me empotre porque eso es muy feminista poco feminista como es y tiene como ese conflicto con ellas mismas y es como pues no es tu deseo que más da si entre el deseo y la la voluntad hay un trecho inmenso claro y yo creo que tampoco yo creo que hay una frase de Marcela Lagarde que dice que las mujeres son muy sincréticas y yo creo que tampoco tenemos que obsesionarnos por el purismo ideológico y ser el manual de la perfecta feminista porque todas tenemos un montón de contradicciones y también hay que separar la fantasía erótica de la realidad de cómo construye ella con la persona real de cómo te gusta que sea la relación de cómo son las caricias de cómo es el acto sexual es decir de que yo pueda tener una fantasía más de empotrador o de empotrador o de plan más salvaje pero una cosa es una fantasía erótica y otra cosa es la realidad claro pero cuando estás viendo porno estás en una cabeza estás en fantasía no estás en la realidad claro por eso bueno hemos empezado esta subida de escalera en un par de peldaños más arriba y hay alguien que pregunta que qué es el amor líquido ah que qué es el amor líquido qué es el amor líquido hay quien se lo pregunta es un concepto que acuña Sigmund Bauman un pensador filósofo muy interesante bueno que acuña previo a la sociedad líquida es decir esta sociedad que tenemos donde los vínculos son fugaces donde queremos el aquí y ahora de la inmediatez es decir tiene que ver con eso con cómo vamos a ver yo entiendo que un proyecto de vida una relación afectiva no un sexo de una noche no el echar un polvo y ya la construcción de un proyecto de vida con una persona o de una relación afectiva y sexual es un proceso no es un aquí te pillo aquí te mato entonces lo que critica Bauman o lo que el concepto de liquidez tiene que ver con la fugacidad con la inmediatez con la rapidez con cómo se construyen o se intentan construir relaciones de una forma rápida inmediata y que satisfagan ahora el aquí y ahora y cuestiona eso el cómo se han deteriorado cómo no se están trabajando de forma más profunda la construcción de vínculos y de vínculos más seguros y más estables bueno alguien preguntaba hace un ratito qué pensamos qué piensan nuestros ponentes de que la mayoría de las relaciones poliamorosas estén compuestas mayoritariamente por mujeres y pocos hombres relacionado con esto hay una segunda cuestión dice o se tiene una relación poliamorosa los sentimientos son iguales hacia cada una de las personas o hay casos en los que se quiere más a una persona que a la otra otra para ya bueno la primera cuestión la de por qué hay más hombres en ese sentido está esa idea de que parece que el poliamor se utiliza por cierto sector masculino para seguir engañando a las mujeres como para seguir utilizando ese privilegio de promiscuidad sin dar cuentas pero bueno eso no tiene que ver con la relación poliamorosa tiene que ver con el tipo de hombre con el que tienes una relación o tipo de hombres con los que tengas una relación poliamorosa volvemos a lo mismo hay que analizar caso por caso y ver cómo te sientes que habrá gente que lo use para para sentirse desvinculado y libre y no dar explicaciones sí pero oye si tú estás en una relación así y no te sientes cuidada o cuidado pues serás tú quien tenga que hablarlo y poner fin y la segunda parte de la pregunta era yo la perdí sí espera era la de si se puede querer igual es verdad es que querer igual eso es súper o sea es como producir igual ¿no? puedes embolsar dos bolsas de lechuga igual sí puedes querer a dos personas igual no porque son distintas entonces yo desde mi desde mi perspectiva lo único que puedo decir es que no tienes que compararte ni es más ni es menos es distinto ¿no? y si en ese querer distinto tú te encuentras ¿no? y encuentras que estás construyendo algo desde la honestidad es perfecto o sea quiere más es que como elegir quieres más a tu hija quieres más a tu padre quieres más a tu madre quieres más a ella no creo que se trate de cantidad sino de calidad con el tiempo compartido y de bueno y de asumir que más da que quieran a más gente más ¿no? no estamos midiendo el amor con un barómetro entonces yo lo he lo he vivido de la manera que que viene alegrarte porque a la gente que quieres la quieran mucho ¿no? y muchas personas sé que es como un salto ahí como wow ¿no? plan como muy muy potente de la cabeza ¿no? porque porque te desvincula de muchas cosas pero bueno hacer la reflexión de que si yo muchas veces me alegro de que mis amigos ¿no? tengan ese éxito del amor y que estén muy acompañados y acompañadas ¿por qué no lo voy a hacer con mi pareja que la quiero también? ¿por qué no me voy a alegrar de que a mi pareja la quiera mucha gente? si me quiere a mí también claro llevamos hora casi casi hora y media de charla voy a hacer alguna lectura de alguna pregunta más ¿leímos tu pregunta? ¿o no llegó? no ¿quieres hacerla en voz alta? para que tengas así igualdad de oportunidades dila en voz alta ¿la vas a buscar? ah son del principio bueno bueno una una que integre lo que ibas a preguntar lo más importante lo que ibas a preguntar te dejo que la busques y me pides la vez ¿sí? ¿quieres preguntar? sí bueno pues esto no estaba contemplado pero digo abrir turno de pregunta no sé si si atrás se no se escucha bien yo la repito hay un micro ah hay un micro ah sí estamos preparados para cualquier batalla ¿hola? vale sí vale la pregunta sería a cualquiera de los dos que si son las redes sociales tal y como son hoy en día y como se utilizan el medio más adecuado de formar relaciones de efectividad con otras personas yo repito bueno creo que pueden ser un medio un confín creo que pueden ser un medio para iniciar una vinculación para iniciar para conocer para comenzar un proceso pero creo que creo que ya lo hemos comentado que creo que hay que salir de las redes si quieres que ese proceso se consolide y continúe pues de una forma más vincular y más cercana creo que pueden ser eso un medio inicial depende de lo que quieras y depende del tipo de relación hay que salir en algún momento de las redes y seguir utilizándolas pues para mantener en relación pero hay que buscar yo tiendo siempre a buscar el equilibrio ¿no? es decir no no utilizar solo ese medio sino creo que hay que buscar otro tipo de alternativas pero para conectar inicialmente me parece un medio válido como cualquier otro bueno a ver si soy capaz de decir de comentar lo que quiero bueno la verdad que a lo largo de la conversación me llevo algunas claves y el tema que de alguna manera creo que traía y que ahora está un poquito más definido tiene que ver con los nuevos modelos justamente una de las claves que a mí me parece que han dado tiene que ver con la importancia de los cuidados y del buen trato en el marco del amor del tipo que sea que puede ser poli que puede ser tal yo vengo de una generación en la que de eso ni se hablaba pero evidentemente estoy bastante abierta y con ganas de sorprenderme de otras maneras independientemente que yo no las incorpore en mi vida ¿no? pero la cuestión lo que quiero preguntar es ¿podríamos decir de alguna manera que el modelo de la pareja tal como la hemos entendido en generaciones anteriores porque a mí hoy por hoy no se me ocurre otros contextos en los que realmente esté garantizado el cuidado y cuando hablo del cuidado lo hablo en todos términos y a lo largo de la vida los cuidados en relación cuando hay enfermedad los cuidados cuando una persona está en una situación difícil por el trabajo o sea los cuidados en el más amplio sentido de la palabra creo que uno de los contextos de donde más se da es en el contexto de la pareja y la familia ¿no? por extensión entonces estos nuevos modelos de amor me pregunto y esa es mi pregunta y sé que no es más abrir un debate en relación a eso ¿podrían responder de la misma manera a este modelo de cuidados? esa sería un poco la pregunta que hago que me hago y que les traslado también ¿no? yo bueno yo diría bueno esto es una broma pero bueno lo voy a decir si hay mujeres implicadas a ver claro es que es que dices que los cuidados siempre se han dado en la pareja por parte de la mujer te ha faltado ¿no? tradicionalmente es decir cuando están enfermos cuando ha habido que bueno quiero decir entonces yo creo que que claro que sí quiero decir lo único que hace es implicar a más personas en ¿no? en esa relación y en esos tratos ¿qué es difícil? pues sí es complicado pues sí ya es complicado tener una pareja ¿no? imagínate incluir a más personas imposible ¿no? de hecho sucede ¿no? sería imposible si no existiera y no se dieran esas situaciones creo que que en ese sentido los hombres tendrían también que empezar a cuidar más ¿no? y que fuera más equitativo entonces haciendo la broma ¿no? pero aún así pensándolo de verdad sería posible si si las implicadas en las relaciones poliamorosas fueran más mujeres ¿cómo? mientras lleva el micrófono ¿puedo decir? sí claro por supuesto yo creo que es que yo parto de la idea de que cualquier tipo de relación que implique vínculos afectivos tiene que pasar por el cuidado por el autocuidado por los cuidados en los cuidados mutuos y recíprocos si hay desigual si hay cualquier tipo de desigualdad es decir si una persona mujer normalmente se vuelca en el cuidado el 90% y la otra parte recibe y es cuidada pero no cuida de la misma manera ahí hay algo que falla a mí me da igual que sea una relación poliamorosa multiamorosa poli lo que sea monógama abierta cerrada da igual el tipo de relación lo que hay que replantearse es qué tipo de vínculos qué tipo de amor qué tipo de relación construimos y esa relación indefectiblemente tiene que pasar por cuidados por respeto por reciprocidad porque no haya desequilibrio de poder y las relaciones afectivas y a mí no me gustaría acabar sin hablar algo de de violencia bueno de ciberviolencia sí de algo de las diferentes fórmulas lo haremos ahora hacemos una pregunta sí perdona bueno hablando también del mismo tema en realidad tenemos que aquí perdón porque estaba pensando el problema a base de lo que hemos estado hablando obviamente es la afectividad hay que reivindicar porque hay que reivindicar la afectividad en el en el plano amoroso donde también hay una hay una sexualidad obviamente hay una acción sexual porque volviendo a las apps para ligar y demás porque vemos como algo malo individualista el simplemente buscar sexo por sexo y porque reivindicamos esa afectividad es decir seguimos estando en un marco sexo afectivo o debemos separar los términos malo no malo no yo a ver buscar sexo o sea a ver relaciones sexuales propiamente dichas me parece estupendo y maravilloso ahora yo creo que yo sí me sitúo en el marco de reivindicar otros modos de relación interpersonal donde los afectos los cuidados y todo lo que hemos estado hablando aquí estén presentes ¿por qué? porque somos seres vinculares es decir porque somos seres sociales y porque desde pequeños y eso ya lo ha estudiado Bowlby Ainsworth con la teoría del apego es decir de cómo se construyen los vínculos entre las personas las personas necesitamos vincularnos necesitamos vincularnos y si nos vinculamos de forma segura lo que se llamó Ainsworth Bowlby en la teoría del apego el apego seguro de hecho el apego seguro la teoría de los vínculos seguros hablan de que es uno de los mejores predictores para prevenir situaciones de violencia de violencia machista fundamentalmente entonces las personas a lo largo de nuestra existencia desde pequeños desde que somos pequeños y pequeñas necesitamos construir vínculos seguros cuando las personas construimos no construimos un vínculo seguro sino construimos apegos ambivalentes ansiosos evitativos y toda la amplia gama de apegos digamos no seguros que definieron estas autos Ainsworth o John Bowlby hay relaciones a lo largo de la vida las relaciones son o violentas o dañinas o conflictivas o bueno con dificultades entonces ¿por qué reivindicamos los vínculos seguros los afectos? porque es una necesidad humana es decir y no somos máquinas somos personas con necesidades afectivas claro que todo el mundo puede yo que sé también tenemos necesidad de follar estupendo y maravilloso me parece fantástico si aquí también yo misma también tengo esas necesidades y creo que todo el mundo aquí las tiene pero aparte de lo que pueda ser esa necesidad de mantener una relación sexual de irte una noche por ahí o de lo que sea creo que como proyectos vitales sean parejas sean tríos sean comunas sea lo que sea necesitamos vincularnos y necesitamos vincularnos con cuidados con buen trato con vínculos seguros es decir porque eso es emocionalmente y vitalmente no me gusta bueno no sé sano no sé si a lo mejor no es el término más adecuado pero es que es sano para nuestro desarrollo personal emocional cognitivo social y nuestro desarrollo como personas es decir porque las personas somos eso somos seres que no podemos vivir desvinculados y la gente que sea de psicología de psicología tendrá más información de estas cosas que yo de estudios que se han hecho con seres que han tenido déficit importantes en la construcción de vínculos bueno entonces si reivindico yo soy la que reivindica plenamente el amor sin apellidos los afectos y los vínculos seguros tenemos que terminar una pinceladita al tema de la sí se nos ha ido el día el tema de la de la violencia en sus múltiples formas la ciberviolencia ciberbullying ciberacoso sexting en fin hay múltiples formas a las que nos enfrentamos a diario además en etapas más jóvenes más jóvenes posiblemente que los que nos encontramos aquí es el la moneda de cambio común que tienen a diario sobre todo en los centros de centros de cesarás tú más María en secundaria y bueno cómo afrontarlo qué hacer con esos episodios de ciberviolencia era un poco más útil Roy cuando al principio contaba algunos detalles de violencia en el marco de las redes bueno claro en realidad internet lo que supone es maximizar lo bueno pero también lo malo el tema del odio en internet es una cosa que evidentemente es terrible o sea hay cosas que realmente no deberían permitirse que debería haber una especie de regulación normativa con algunas cosas porque a veces es casi impensable porque es muchísima gente a la vez haciendo despellejando yo estoy muy en contra de cualquier tipo de acoso cibernético aunque esté en contra aunque algo me parezca mal yo nunca apoyo que se produzca ese acoso porque muchas veces no nos damos cuenta que es demasiada gente criticando o poniéndose a algo y que realmente eso acaba destrozando a cualquier persona yo creo que como todo eso tiene que cambiar desde la base que es la mirada sobre las cosas el amor y los afectos y sobre todo también siempre lo digo que se premia mucho el hecho de ser sarcástico de odiar se vincula la inteligencia con la capacidad que tenemos los seres humanos de herir al otro y nos aplauden cuando les damos sascas o cuando es que eres muy inteligente porque mira donde le has dado y creo que sería cuestión de invertirlo y empezar a valorar y aplaudir cuando la gente ama en vez de lanzar ese odio yo es lo que propongo en redes siempre y siempre animo a la gente a eso a no promover el odio porque sí porque eso no construye nada solo destruye yo creo que hay que redescubrir la ternura y la yo he leído cosas tuyas en ese sentido yo quería contar una cuestión que me llamó poderosamente la atención con el tema de la violencia o como ha cambiado la mirada como ha cambiado la percepción de peques con el tema de la sexualidad y los afectos creo que no lo he dicho yo si lo he dicho ya me paran porque este año bueno este año no el año pasado ¿cuándo fue el caso de la manada? ¿2018? no ¿2017? 17 vale a partir a partir de 2017 a partir del caso de la manada que fue un caso muy mediático que todo el mundo conocerá las criaturas cuando hacíamos talleres de sexualidad de afectos y sexualidad empezaban a asociar y a vincular es decir cuando les preguntaba bueno define que es para ti la sexualidad y empezaban a aparecer palabras como violación cosa que llama poderosamente la atención porque hasta que no hasta que no se pasa ese caso nunca jamás en cientos y cientos y cientos de fichas que he trabajado con peques jamás había encontrado ningún niño ninguna niña que asociara sexualidad y violación ahora me estoy encontrando más de las que serían deseables ¿cómo se está normalizando? ¿cómo se ha empezado a vincular eso? es preocupante porque por la normalización que decía antes es decir si tú normalizas que esa es la forma de relación o sea que una violación es una forma lícita o es una forma idónea de mantener una relación pues ahí tenemos un problema un problema bastante importante entonces creo que muchas de esas situaciones que se dan a través de las redes sociales de ciberviolencia de lo que comentábamos antes del sexting del grooming del ciberbullying y todo ese tipo de historias parte de de cómo se están construyendo justamente las identidades y las relaciones interpersonales dentro y fuera de las redes y cómo se está normalizando de que puedes atacar de que puedes maltratar al diferente o que te puedes reír y no pasa nada esa normalización de la violencia que los videojuegos y determinadas historias ahí también están alimentando es preocupante porque porque los niños y las niñas a veces no son conscientes y los chicos y las chicas jóvenes del daño está está viendo una una preocupante falta de empatía o yo creo que hay una necesidad de trabajar mucho más la empatía y la conexión emocional con la otra persona ahora mismo frivolizamos tanto y es como de ah no pasa nada ah pues sí que te violo no sé qué oyes comentarios o formas de interactuar entre entre adolescentes entre gente joven de hecho hay un fenómeno nuevo nuevo que se está produciendo que lo comentábamos no sé si está Ana se fue bueno hay una hay un fenómeno nuevo el de la violencia de género el de la violencia machista en parejas adolescentes que no se daba hace 30 años hace 40 años es decir el repunte que está habiendo o el porcentaje que está habiendo de violencia machista en parejas adolescentes no se daba hace y es curioso porque los hijos y las hijas de las leyes de igualdad de un contexto en España pues con con avances importantes en normativos y avances en políticas de igualdad y un trabajo que se ha hecho de bueno de sensibilización porque yo creo que se ha hecho poco en prevención profunda pero estamos encontrándonos con que cada vez más los servicios de violencia de género son frecuentados por gente más joven y donde de un año para otro creo que recordar que era del 2016 al 2017 un incremento de un 25% de un año para otro en violencia de género en parejas adolescentes ¿no? entonces ¿cómo se están construyendo las relaciones entre la gente joven? pues es para replantearnos qué tipo de sociedad qué tipo de mundo qué tipo de relaciones qué tipo de modelos les estamos ofreciendo a nuestra infancia ¿no? a los niños y a las niñas y a la gente joven porque los chicos y las chicas los nenes las nenas se miran en alguien tienen referentes tienen modelos y los modelos somos las personas que estamos a su alrededor si las personas que estamos a su alrededor no construimos relaciones eso respetuosas libres seguras afectivas igualitarias pues las niños y las niñas no aprenden y así esto se va reproduciendo de generación en generación y en algún momento tendrá que cortarse y tendremos que replantearnos críticamente qué modelo de interrelación interpersonal queremos para nosotros para nosotras y para el futuro bueno pues es obvio que esos hijos de la igualdad de los que hablaba María se han encontrado con padres barridos por el tsunami digital que bueno estamos empezando a cacharrear con los dispositivos y a enterarnos de cómo van para poder estar a la altura de nuestros hijos y eso es una dificultad yo bueno si he aprendido algo esta tarde es que ese fácil acceso esa intimidad que hace que nos desinibamos a la hora de de cacharrear con nuestros dispositivos de interrelacionarnos con otras personas y el anonimato no da carta blanca para lo que sea que tienen que mediar los afectos y el cariño así que bueno yo creo que es un buen aprendizaje muchas gracias a todos por estar aquí por participar